San Pedro de Atacama, sea lista para la verdadera explosión tropical de fin de año. ¡Se va el año viejo! Este martes 31, 31 de diciembre, en el local de la sede de la población de Alicancabur. Por primera vez desde Bolivia, los más taquilleros y queridos en Sudamérica. ¡Asesina! Mataste mi corazón, mataste mi corazón. ¡Internacional! ¡Fusión Juvenil! ¡Ya no soy tu payaso, ya no! ¡Sí! ¡Fusión Juvenil! ¡Y por Chile! ¡Cargaditos de éxitos y primicias! ¡Debo ser un idiota! ¡De llorar por tú! ¡Llegan los chicos mil amores! ¡Dejen de joder! ¡Dejen de joder! ¡A nadie le molestó! ¡Sí! ¡Los chicos mil amores! ¡Con toda su música! ¡Escenario panorámico! ¡Luces, efectos especiales! ¡Regalos de cotillón a todo color! Este martes 31, 31 de diciembre, en el local de la sede de la población de Alicancabur. ¡San Pedro de Atacama! ¡Desde las 23 horas, los esperamos!